Buenos días, mi nombre es Raidel Maceo Gamboa de la provincia de Granma, del municipio de Yara. Soy especialista en tomatología general integral. Llegué a Venezuela el día 14 de septiembre del 2022. Luego me trasladé hacia Varina el día 15 de septiembre del 2022. Es mi primera misión internacionalista. Me trasladaron hacia el municipio de Roja, donde me encuentro trabajando actualmente. Muy agradecido con el trabajo que estoy realizando acá, con la oportunidad esta que me han dado de atender al hermano pueblo de Venezuela, el cual se encuentra satisfecho con la atención brindada, siempre tratando de dar lo mejor de mí. También muy feliz de la acogida que me ha dado el personal cubano que se encuentra acá trabajando por la misión médica cubana. Muchas gracias.